Abue viejo, 100% en vivo, es compa de generación especial. Aquí, en vivo desde Studio 29, Paz y Green Entertainment. Solo pa' compa Roman. Compa a mi esa viejo, Omar, que le dice. Escogieron una hora, iban a hacer una tranza. Es esa gente tranquila, que no ocupa ni las armas. Nada más los celulares, a esas horas sonaban. Subieron unas cervezas, y una dulcita escondida. Eran buenas vitaminas, porque aún no se romían. Y subieron los costales, aquí ciudad Baja Area. A los tres días después, a las dos de la mañana. Se recibía una llamada, que ya estaban en Tijuana. Dormían en un cuarto viejo, usando kilos de almohada. Otro día en la tarde, me hicieron otra llamada. Y habían cruzado la línea, con la mitad de la rama. Y que otro día en la mañana, me hicieron otra llamada. Na, 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 na. See you.